El Border Collie, también conocido como Borders, está considerado, como la raza más inteligente del mundo canino, según lo publicó, el profesor Stanley Coren, en su libro, La inteligencia de los perros. Si bien el origen de la raza, es algo incierto, si se sabe, que se desarrolló y reconoció oficialmente, en las islas británicas. Existen dos variedades distintas, en cuanto al tipo de pelo. Así tenemos, el Border Collie de pelo largo, y el Border Collie de pelo corto. Para ambos se acepta una amplia gama de colores, como el negro y el blanco, el marrón y blanco, el negro, marrón y blanco, el blanco y fuego. Este perro trabajador, atlético y enérgico, es el sueño de cualquier pastor, pues es ideal para guiar los rebaños. No es agresivo ni nervioso. Por sus características, se lo elige como un compañero ideal para los niños. Su pelaje requiere poca atención, pero es importante que haga mucho ejercicio, ya sea con caminatas largas, o que lo suelten, en terrenos libres para correr. La inactividad, lo vuelve destructivo, hiperactivo, ansioso, nervioso, e incluso puede ladrar en exceso. Así que piénsalo bien, antes de adquirir uno. Por lo general, no tiene problemas de salud. La inactividad, lo vuelve destructiva. La inactividad, lo vuelve destructiva.